de tu corazón Necesito de tu corazón De tu corazón A solas por esta vida Recordando tus besos No dudes Tú me sigo amando Con tus respetos Con tus virtudes Me convence Eres un miedo abierto Necesito de tu corazón De tu corazón De tu corazón Necesito de tu corazón De tu corazón Necesito de tu corazón Necesito de tu corazón Necesito de tu corazón Necesito de tu corazón De tu corazón Tengo muchas cosas Que contarte Contarte De mi triste soledad Mi triste soledad Mi triste soledad Mi triste soledad En la brilla del mar En la brilla del mar En la brilla del mar Necesito de tu corazón ¿De tu corazón? ¿De tu corazón? Necesito de tu corazón De tu corazón Hoy es mi corazón ¿Cómo la haces por ti? Ven, 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 ven Y abrázame A la brilla del mar A la brilla del mar Muchísimas gracias a todos Con el maltención Gracias 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 ¡Arriba esa espalda! Que me siento tu corazón Tu corazón Que me siento tu corazón Tu corazón ¡Gracias por ver el video!